De manera oficial ya comenzaron las carreras para las próximas elecciones en el municipio de Jara del Progreso y los candidatos que ya se conocen son los siguientes Como candidato independiente se posiciona Jesús Ignacio Ortega Ojeda Por el Partido Acción Nacional perfila la maestra Leticia Gómez Cervantes Por el Partido Revolucionario Industrial perfila la directora de Salud y Atención de la Mujer Patricia Elías García Por el Partido Verde perfila Elisa Ramírez Rodríguez Por el Partido del Trabajo perfila Rosalía Cortes Salinas Por Movimiento Ciudadano perfila María del Carmen Rivera Juárez Por Nueva Alianza perfila Neftalí Ruiz León Por Morena, Lucero y Gadera, Segura Por Partido Encuentro Solidario participará el candidato Diego Serrano Hernández Y finalmente por Redes Sociales Progresistas perfila el candidato José González Ojeda Por ello le preguntamos a los habitantes del municipio de Jara del Progreso si ya conocían a alguno de los candidatos ¿El de nombre o de partido? Eh, pues, ¿los dos? Está una muchacha, no recuerdo su apellido, pero es de Morena Está Nacho del Independiente Está Pepe del Partido de Oposición Está el de Morena también, la muchachita que es una muchacha muy capaz para desempeñar el puesto Nacho creo, es el que me doy cuenta Ah, el Nacho Pues no, pues no se dan a conocer No se dan a conocer Al que conozco es el que anda, que no anda en ningún partido hasta Nacho Nacho Sí, es el único que sabemos nosotros Pues he escuchado a Nacho creo, es lo demás, no sé quiénes son la verdad Pues está, este, Nacho, este, y uno que se llama José Como pudieron observar, los candidatos del municipio mencionaron al candidato independiente Jesús Ignacio Ortega Siendo el más popular entre los otros candidatos ya mencionados Siguiendo con José González Ojeda Candidato que perfila por redes sociales progresistas Mientras que los demás candidatos Ninguno fue mencionado por los habitantes Para el sistema de noticias de TV Libertad Con imágenes de Karen Rodríguez Informó Mariana Zarate Gracias por ver el video